Y eso va para todos los chicos sexy Lo más lindo de la vida es la mujer Y por eso hay que saberla cultivar Lo más lindo de la vida es la mujer Y por eso hay que saberla cultivar Y darle lo que sabemos hasta que No aguanten más Y darle lo que sabemos hasta que No aguanten más Hay el hombre, ser casado, ser soltero Es muy libre y puede conseguirse diez Hay el hombre, ser casado, ser soltero Es muy libre y puede conseguirse diez Eso no tiene problema Mientras que le cumpla bien Eso no tiene problema Mientras que le cumpla bien ¡Uepa! ¡Claro que sí! Hay el hombre que no gusta de mujeres Ay, yo digo que ese tipo es alocado Hay el hombre que no gusta de mujeres Ay, yo digo que ese tipo es alocado ¿Será que se siente frío con aire acondicionado? ¿Será que se siente frío con aire acondicionado? Y al que le patina la reversa Está pero que sí bien Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la verdad Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la, la, la Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan ¡Qué pato! Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la verdad ¡Puchila! Hay el hombre que no gusta de mujeres Ay, yo digo que ese tipo es alocado Hay el hombre que no gusta de mujeres Ay, yo digo que ese tipo es alocado ¿Será que se siente frío con aire acondicionado? ¿Será que se siente frío con aire acondicionado? Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la verdad Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan ¡Qué pato! Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la verdad Frío por delante, caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la, la, la Frío por delante, caliente por detrás Ocelito Chalino Sagrario Inés Cuallito La Chucha Ay, ¿qué pasó, Marcos Feria? Frío por delante, caliente por detrás La Gaviota Frío por delante, caliente por detrás La Pequi